Hola gente, bienvenidos al canal, ahora vamos con otro versus contra oveja negra, esta vez es Kratos, bueno 2D Kratos versus oveja negra, oveja negra ya está últimamente, está volviéndose algo conocido aquí en el canal, exactamente todavía no se sabe quién es, pero bueno, está mandando buenas partidas, así que mientras hayan buenos juegos, como ya les dije, van a salir, ok? Así que vamos con el primer round, ah, pero antes hay que darle su agradecimiento, alentado, octavo, club de la pesca y Dennis por esas colaboraciones que se están haciendo con el canal, ellos por ejemplo tienen la ventaja, al ser colaboradores, de que sus replays, si me mandan replays, salen mañana mismo, así de simple, salen rapidísimo, ok? Pero como no me han mandado, la cola que tengo allí, este, que estoy sacando de la cola que tengo allí todavía, ¿no? Así que ahí vamos con este versus, entre Kratos y oveja negra, a ver dónde está, acá está, no me han puesto número de round 1, round 2, así que vamos a adivinar cuál será el round 1, cuál será el round 2. Pasamos allí a la pantalla del juego, ok, vamos a darle sus dos minutos, a ver qué te hizo, qué dice que oveja negra, te hizo dos gateway y dragón. Por confiado, ah, ¿contra quién habrá jugado Kratos? ¿Qué le están diciendo eso? Si lo atacabas al inicio, lo matabas de una, dice, sí, dice Kratos. Kratos, el famoso sirenita, ese diablito me reventó. Diablo es de level, pues, ahí a Diablo sí, ya le hemos visto cuando se enfrentó a Hinata en una transmisión en vivo que hice, hasta que se dieron, se dieron bien. O sea, o sea, los dos primeros round, claro, parece que Diablito como que se confió, ¿no? Porque ponía puro aleatorio, pero después, hasta que se dieron duro. Diablito Caster, ya saben que también pueden, bueno, ya ustedes lo conocen, ¿no? Diablito Caster creo que ya es conocido, ¿no? Por todo mundo, ¿no? De la comunidad. Ya es conocidazo ya. Ok, ¿qué es lo que está haciendo acá Oveja Negra? Oveja Negra pone un armario en su puerta y acá hay dos, dos prop de Kratos que están tratando de evitar de que nazca completamente con toda su vida llena. Y aquí lo que ha hecho Kratos es que en el medio ha hecho su minibase. Ahora, miren, Oveja Negra ha mandado su Overlord en el medio. O sea, él ya sabía que al ser Cerc, el protos posiblemente haga su base en el medio. Entonces mandó ahí directamente al Overlord, no lo mandó a otro lado a espiar. Ahora, esa jugada también la hace Vasco. Si la hace Vasco esa jugada, esto Oveja Negra posiblemente sea un Sadie. Sadistick. Ok, ahí llegaron los Ceros de Kratos están evitando de que salgan esos Sanken. Aquí también hay bastantes Serling que están ayudando a que puedan nacer. Mientras que acá se está colando de... Se está metiendo acá los Ceros, quieren ir directamente a la base para que vean cómo está avanzando atrás, si hay defensa o no. Y si atrás no hay nada de defensa, solamente están esos Ceros de... Necesitaría más, al menos unos 6 Ceros para que pueda hacer daño directamente en la parte de atrás. Mientras que acá también, ojo, Kratos está quedando vulnerable a un ataque. Amigos, lo que estén viendo, este Versus no me canso de recordarles. Apóyenme con un likecito, banda. No cuesta nada, es un... Es un botoncito, es un... Es un click. Es un dedito en tu celular. No cuesta nada. Y eso ayuda bastante al canal para que puedan seguir llegando acá más Versus, así de los buenos. Miren cómo ha estado llegando jugadores buenos. Uno de los buenos jugadores que ha llegado último es este Oveja Negra. Que no se sabe realmente quién es, al menos yo no sé quién es. Pero parece que ya es conocido en la comunidad. Ya muchos lo conocen. He visto en el WhatsApp como que sí lo conocen. Otro que ha parecido también muy bueno. Kinata, o sea, Kinata a mí no se sabe quién es exactamente. Pero ha parecido entonces así. Si recomendamos el canal, pueden seguir viniendo buenos jugadores para traerles Versus de gran nivel. Que es lo que a ustedes mucho les interesa, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo de sandía. ¿Alguien quiere? Bueno, ya saben. Entonces así recomendando el canal. Por los likes. O también porque ustedes recomiendan a algunos compañeros suyos que estén jugando. Va creciendo y va llegando así para traerles buenos castellitos de más nivel. No como a ustedes les gusta eso, ¿no? Porque por ahí me dicen. ¡Ay, tío! También sube, güey. ¡Ah! Me dice. Está aburrida esa partida. Pero es lo que hay. Le digo, pues, lo que me han mandado. Y no había otra cosa que castearme. No había nada. Entonces ya caballero. Caballero. Pero bueno, ya saben. Y ya. Ahí está molestando muy bien. Oveja negra a punta de puro Serling. Ese es lo malo, ¿no? Cuando el Protoss hace esta técnica en el medio. Se debilita bastante. Se debilita bastante. Si recibe un ataque así masivo. Sea por Marines o sea por Serling. Lo debilitan y le quitan. Le quitan el Pylon. Y ya sus Gateway son vulnerables. Entonces va a tener que volver a crear acá. Ya está muerto. ¿Para qué salga ese Proxy? Dice. Tengo Hydras. Tengo Hydras. Y si todavía no hay Hydras. Hasta que le miente. Dame tres minutos, dice. Ok, entonces esta jugada es así, ¿no? Si el menos mal que oveja negra rápidamente reaccionó con Serling. Y le destruyó esto. Ahora esto hace de que Kratos, miren cómo está su base. Está pequeña. Tiene solamente dos Gateway. Y va a tener que otra vez crear más Gateway. Porque perdió tres. Perdió tres. Le dice, ya tengo Hydras y no tiene Hydras. Ok, oveja negra va a entrar a la base, ¿ah? Ahí está. Está mandándose con Serling. Todavía no tienen velocidad. Ok, se lanzan esos Serling. Y acorralan a ese pobre Kanon. Pero que hay bastantes Kanon de defensa. Así que no van a poder hacer mucho allá atrás. Mientras que por acá está que dispersa a los Overlord para ganar misión. Ahí están los Serling. Todavía no hay velocidad. No le está dando velocidad tampoco. Ahí están los Serling. Están metidos de todas maneras en la base. Quieren ver cómo va a crecer Kratos. Le están buscando algún punto vulnerable. Ok, miren. Entró por aquí. No borro este, no borro este. ¿Cómo borraba este? Ah, con micro. Sí, ahí está. ¿Qué había acá? Ah, miren. Aquí atrás estaba haciendo el Robotic. El Robotic estaba haciéndolo atrás. Pero ya se dio cuenta. Oh, ya fue. Borre. Que le está diciendo que se rinda a Kratos. Le está diciendo que se rinda. Le está diciendo que ya fue. Es que sí, está. Estás haciendo hora. Le dice. Sí, es que está demasiado atrasado Kratos. Está demasiado atrasado. Ese fue el problema de acá. Por eso es que esa vez también Katamarán perdió contra Hinata. Hinata hizo una base en el medio. Katamarán fue a hacer el ruchero con Serling. No le funcionó. Y se salió de juego. ¿Por qué? Porque si no te sale esa jugada. Eliminado. Ya está. Ya pierdes tiempo. Igual que esto. Ya perdió tiempo acá Kratos. Y sí, como dice Oveja Negra. La está haciendo larga. La está haciendo más larga que P de Culebra. Ahora, también Oveja Negra ni siquiera ataca. Pero al menos está juntando Hydras. Al menos está juntando Hydras. Y ahorita se va a lanzar al ataque con todo. Ajá, parece que Kratos va a lanzar un dropeíto. Acá tiene... Ha subido un River. Le falta la velocidad. Vamos a poner acá donde estaba el... Acá está. Muy bien. Dispersa a los Overlord por todo el mapa. Porque quiere ver si se viene algún dropeo. Y por acá. Acá se viene el primer dropeíto. Hay bastantes Hydras. No creo que le funcione. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, 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 uy. Muy bien. Bajó el River. Pero los Hydras se lo destruyeron rápido. Miren acá como salieron corriendo los Ovejitos espantados. Ajá, ajá. Se río Oveja Negra. Porque no le funcionó a Kratos ese dropeíto. Es que como está presionado. Lo hace fallar, güey. Acá tiene otro River. Bueno, están lentos. Oveja Negra tiene esto para... Si tengo que morir, dice. Moriré de pie, dice. Oy, asalte, dice. Están muy lentos. Pero es que Oveja Negra le está dando chance. Le está dando chance de que crezca. Si viene acá el dropeo de Kratos. Le salen. Miren cómo se fueron rápidamente. Este 99 Obreros no le ha bajado nada. No le ha bajado nada. Muy rápido. Ha jalado a los Obreros. Está atentísimo. Está atentísimo. Oveja Negra. Que los Obreros le dicen todo. Y eso es que están sin velocidad. Que saque unos cuantos Corsarios y empieza a bajarse todos esos Obreros. Ven, miren. Acá manda Corsarios y esos Obreros son comidilla fácil. No puede pasar Kratos. Y pensar que antes eras mi Smurf. CTM, dice. Antes eras mi Smurf. 109 Obreros. 80. ¡Uh! Ahora sí. Tenía 109 y lo dejó con 76 Obreros. Le hizo por fin un dropeo. Funcionó con el Templario. Después de dos intentos fallidos. Uno sí le llegó a funcionar. Ah, ya, ya. Lo va a acabar con Guardianes. Y Kratos se lanza al ataque con puro celo. Pero tienen mejora o no. Tienen mejora... Solamente uno de ataque. No, esto no va a hacer nada. Mientras que por acá ya están los Guardianes listos para lanzarse al ataque. Por acá se quería venir un dropeito. Miren acá cómo movió rápido. Veo 88. Está muy bien. Está muy bien en Obreros. No. No tienen ni idea Kratos de cómo atacar. No tienen ni idea. Y eso que el rival está al lado suyo. Es conveniente para él para dropear más rápidamente. No sé si está jugando bien Kratos. Está distraído. No sé. Vienen acá más. ¡Ah! La mía. No hace nada Kratos. No hace nada para... Detener un poco al Serk. Normalmente Kratos es bien agresivo. Pero esta vez no. Y se vienen ahí los Serling acompañados de las Hidras para atacar por el frente y por el costado. Están también los Guardianes. Y con esto ya es un Gigi. Solamente cuatro Corsarios. Solamente cuatro Corsarios. ¡Ay! Acá vienen más Guardianes. Pero aquí se viene el dropeito. Hay harto Luker. Ojo. Hay harto Luker. ¡Uy! ¡88 brelos! ¡Nada! Se lo bajaron rapidísimo. No pudo hacer nada ese Templario. Pero acá ya lo están acabando. ¡Ah! Las Hidras se bajan a los Corsarios. Así que los Guardianes van a hacer lo que quieren en la base de Kratos. Kratos está sufriéndola. Me parece que este juego, este Versus, no lo ha sufrido para nada, Abeja Negra. No lo ha sufrido. Y eso le dio chance a Kratos de que crezca. Ahí están los Templarios. Tienen energía muy bien. ¡Gigi! ¡Muy bien! Bueno, esta partida la hicieron demasiado larga. Ya estaba acabado hace rato Kratos. Vamos por el siguiente round. Rápidamente con el segundo round entonces. ¿Dónde estamos? Pasamos allí. Ponemos en el Versus. Oveja Negra, esta que se coloca 1 a 0. Todo cierto. Y este es el round 2. Oveja Negra, 11 en punto. Protos y Protos Kratos. A las 3 en punto. Uy, se encontraron, ve. Bueno, esa oveja negra solamente encontró el pro, pero no sabe todavía dónde está Kratos. Mientras que por acá Kratos ya va a entrar a la base de oveja negra. Le va a ver acá sus 4 gateway que está haciendo exactamente lo mismo Kratos. La única diferencia es que está un poco más adelantado. ¿Oveja Negra? Y hasta ahí está bien la avanzada. Ok, acá ha puesto un Pylon escondido. Es porque allí va a ser algo. Posiblemente allí va a ser el robot. Y por acá yo le encontró. Se mete el pro, va a ir directamente atrás. Quiere ver qué es lo que ve. Ahí está. Le ha encontrado los 4 y un gateway más en camino. O sea, quiere decir que está haciendo exactamente lo mismo que oveja negra. Que es maciar con Celos. Es lo primero que va a hacer. Acá está, sigue paseando. Quiere ver qué está construyendo. Ve, tiene lo mismo que oveja negra. Y se está lanzando al ataque los celos del equipo. Bueno, del equipo no. Del rojo oveja negra. ¿Qué van a evitar acá? Acá le había puesto un Pylon. Le había puesto ahí un Pylon para molestar. Uy, el prop. Este Pylon creo que solamente está para visión. Todavía no hace nada. Ok, oveja negra lo que pasa es que está que se... Está concentrado en solamente atacar. Entonces no está creciendo. Solo está mandando a su celos al ataque, a las molestias. Kratos, ojo que Kratos con esto se está solamente defendiendo. Y esto le puede ser ventajoso a Kratos. Ya que poco a poco está creciendo con celos. Lo bueno es que oveja negra está logrando su cometido. ¿Y cuál es su cometido? De que le está bajando los obreros a Kratos. Está con 10 obreros nada más. Miren cómo se pasea por acá el celos. Mientras que oveja negra tiene 23. Puede sacar más mineral, más celos. Si quiere lanzar al contraataque Kratos. Pero están llegando más celos. Son más los de oveja negra. Y por acá miren cómo sigue molestando. Ve el celos. Acá está que los reguárdame. Esto se vuelve lo vigilante. Lo seguridad de los prob. Mientras que por acá que está sacando acá son nexus. Sí, dos nexus más de oveja negra. Quiere canear. Sí, no le queda otra que canear a Kratos. Y quiere aguantar. Y miren cómo se va. Está molestando y directamente se va a él atacar a los obreros. Con 10 obreros él está atrasando a Kratos. Muy bien lo que hace oveja negra en esa parte. Vean acá cómo está molestando. Y de paso él está creciendo. Ahora que va a sacar acá Pylon. Este es Pylon. Tiene sus dos nexus más. Mientras que Kratos solamente tiene un nexus. No, tiene que tapar ahí a los obreros. Uy, se bajaron a otro. No lo dejan tranquilo. ¿Y dónde están los 10 obreros? Acá solamente veo dos. Ah no, acá están tapados todos. 10 obreros. Ve, no lo deja crecer. Kratos está hace rato con solamente 10 obreros. Mientras que ahora tiene oveja negra 41. La diferencia. Y quiere lanzarse al contraataque. Lo que pasa es que Kratos dice. Ah, ataque, me atacas, atacas. Entonces capaz tu defensa está totalmente vulnerable. Porque estás gastando mineral en Celoth. Pero no sabe, miren cómo ha crecido. Cómo ha crecido oveja negra con tanto ataque. Que está casi el doble de lo que es la base de Kratos. Uy, se va al nexus. Se va al nexus, ¿ah? Ya le vio los robotic. Le vio acá la ciudadela. Está viendo los nexus. Ve, se va directamente al robotic. Y acá también a los obreros. Kratos no quiere rendirse. Está lanzando también su ataque. Pero no le va a alcanzar, ven. 14 obreritos contra 57. Ya hay dragón, ojo. Ok, se está lanzando al contraataque. Ahora oveja negra quiere acabar con esto. Ya, right now. Todavía no hay velocidad para los celos. Ya a minuto 9 casi. Ya debería tener velocidad. Se está lanzando ahí oveja negra. Muy bien. Está presionando a Kratos. Kratos tiene que refugiarse con los canons. Y ya está ahí así. No tenía gente, no tenía gente. Ya lo había visto todo. Ha caído rápidamente antes de los 10 minutos. Kratos, miércoles. Kratos, ¿qué pasó con Kratos? Podremos ver un oveja negra versus Hinata por ahí otro día. Vamos a ver. Pasamos versus. ¿Cómo estamos? Oveja negra estaría 2 a 0 sobre Kratos, que se están escribiendo. La gran ovejita para el mundo papi, dice. Cuidado, bueno, ¿qué está haciendo, ah? Ok. Vamos a darle su avanzadita. Dice la ovejita para el mundo papi. Oveja negra está con Proto 5 en punto y a la 7 estaría Kratos. Ok, hasta ahí está bien la avanzadita, porque no se están haciendo absolutamente nada. Vamos a ver. Vamos a evaluar qué es lo que ha hecho oveja negra. Oveja negra solamente ha sacado un Getway. Está sacando acá canons. Tiene ya su cibernético, su forja. Miren cómo tapa acá la entrada, de manera de que nadie ataque a sus obreros. Mientras que Kratos, como ha crecido, ha sacado solamente dos Getway. Ok, acá también el cibernético. Viene un robot y en su puerta está tratando de poner un canon. O sea, ambos, no sé, parece que están conectados. Están haciendo otra vez lo mismo. En el round anterior se fueron los dos al ataque masivo de Celot. Y ahora se están yendo, parece que, a los dropeitos. Se están yendo a tecnología. Y acá está entrando un Celot de oveja negra para ver qué es lo que hace. Y se va a dar cuenta que está haciendo lo mismo que él. Ok, acá ya está para sacar a los River. Mientras que por acá todavía no lo ha construido. Está más adelantado oveja negra. Oveja negra anda un paso más adelante en tecnología. Más adelantado que Kratos. Ya está listo el transportador. Ok, qué es lo que va a sacar. A ver. ¿Es esto? Un Nexus, pero por acá todavía lo ha puesto. Está algo desordenada su base de oveja negra. Creo que está confiado. ¿Qué levantó? ¿Qué levantó acá? A un River. Lo bueno es que está a su costado. Es más rápido hacerle el dropeo. Y se va a lanzar oveja negra con el primer dropeito. Entonces ahí está llevando a su transportador. Seguramente va a subir a los Celot, ¿no? Sí, ahí lo sube para que sean de gran ayuda. Uy, acá sí. Se puede romper acá. Uy, uy. Pero parece que va a ir por la puerta. Ah, va a atacar por arriba, creo. Va a atacar por arriba. Ok. Entonces oveja negra va a lanzar el primer dropeito. Todavía no tiene velocidad y se viene por la parte de arriba. Y soltó a los dos Celots. Uy, ya lo vio, ya lo vio. Pero acá también hay River de defensa. Miren cómo corren los obreros. Y lo va a perseguir. Lo va a perseguir. Uy, ¿a dónde se van? Se van, miren. Se van, se van, se van, se van. ¿A dónde se van? Miren, se encuentran acá con los dragú. Está que lo acorrala a sus obreros. Suéltalo, suéltalo. Bájalo, bájalo, bájalo. Pum. Pum. Ah, esquivada. Lo esquivó. Miren, están a... Están que se dan a dropeitos y a transportadores. Miércoles. Muy bien lo que están haciendo ambos, ¿ah? Pero el que ha recibido más daño ha sido Kratos. Le han bajado ahí unos 10 obreros, creo. Y acá están entrando los dragú. Por la puerta ya reventaron ese canon que había ahí de defensa. Por acá están entrando los dragú. Mientras que Kratos no tiene. Miren, ¿cómo Kratos está demasiado atrasado? No puedo creerlo, ¿ah? Kratos es uno de los mejores jugadores de la comunidad. Y está... No sé, como que en estos tres rounds lo he visto muy vulnerable ante Oveja Negra. A ver, tiene 18 obreros. No, 23 obreros. Tiene que levantar al River. ¡Uy, uy, 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 uy! Regresan los obreros para minar. Aún no salen del peligro porque acá están los dragú y acá está el transportador. ¡Uy, qué hacen estos obreros acá! ¡Se bloquean! Ya tiene velocidad. Ya tiene velocidad el obrero. Uy, el River. 23 obreros. ¡Uy, 8, 8, 8! ¡Y a la miércoles! ¡A la mierda! de que si denitas como ha caído por un 3 a 0 ante oveja negra banda o sea ahí está el resultado final gratos ser oveja negra 3 oveja negra no la sufrió en ningún round los tres rounds lo jugó tranquilo a no lo hicieron sudar que ha pasado con kratos uno de los mejores jugadores de la comunidad banda que pasado no ha sido su día creo no ha sido su día espero que me mande por ahí su revancha bueno banda espero que les haya gustado este replay apóyame con un likecito ya saben también pueden ayudarme con sus donaciones por medio de ya pero también por super chat paypal como ustedes se cuídense y hasta la próxima